Bueno, muchas gracias por la nota. Y bueno, siempre venimos con la montaña, hace años. Y bueno, la verdad que es una especialidad que me gusta mucho, más allá de la edad. La general de la categoría la ganó de 40 a 45. El mejor tiempo lo hicieron en realidad los veteranos. Así que imaginate, es una carrera riesgosa. Son 86 kilómetros, como te decía, que había mucha bajada. Llevaba muchos años corriéndola. Nunca un percance, nunca rotura, pero se sentía las piedras, las bajaba, el riesgo para poder bajar y llegar más o menos a la subida como se hace en Córdoba. Y bueno, me tocó largar un poco adelante. Éramos 700 corredores. Pudía hacer una buena carrera. Y bueno, esos 12 kilómetros subiendo, la verdad que hice la diferencia ahí. Faltaban 50 para llegar, pero bueno, siempre tenía pata. Y bueno, la planifiqué, ya hace 11 años que voy. Y bueno, dije, bueno, acá el pique. Así que nada, la entrenamos este año. Bajamos 7 kilos. Y fui con la meta de quedar entre los 10. Y bueno, lo pude lograr, ¿no? Así que nada, contento por la preparación que hice. Le dio el resultado, cómo entrené. Así que nada, hay más material para quedarse entre los 5 en la general, sin lugar a duda, porque recibí mucho. Así que nada, muy contento, muy contento. Fue un grupo bastante numeroso acá en Uruguay, que fueron a correr. Así que nada, la verdad que para mí fue un logro muy lindo. Ahí está. Bueno, y prepararse mucho, porque son condiciones climáticas complicadas, ¿no? Este, háblame de esa preparación. ¿Cómo lo haces acá en Uruguay, sabiendo que quizás no hay lugares como eso que vas a vivir después ahí en Córdoba? No, claro. Lo que pasa es que allá hay mucho agua, mucho río, que pasabas, ¿no? Lo estás viendo ahí un poco lo que es la carrera. Las cubiertas, hay que ir con poco aire también, porque hay muchas bajadas, son 20 kilómetros bajando. Mucho precipicio, en realidad. Y pasaban muchos lagos, ¿no? Entonces el agua estaba muy fría, viene de la altura, entonces el agua congela. Había que calentar mucho el cuerpo, ¿no? Y bueno, había que, como que se dice, bajar la pata para no enfriarse, sino ponerse a rueda y hacer tu propia carrera, ¿no? Porque si te enfrias o te pones a rueda de un corredor, de repente, que no viene a tu ritmo, el tiempo pasa, y bueno, los corredores te vienen pasando de atrás, ¿no? Porque son muchos, son 5.000 y pico corredores. Cada categoría tiene 600 corredores. De 5.400, yo quedé a los 118 en la general. Así que imaginate el logro que uno hace con todo lo elite, ¿no? Porque hay gente que está corriendo a un nivel profesional, ¿no? Así que nada, es contento. Y bueno, y acá ni hablar, que acá corro todos los domingos, corro las Comarathon, que quedamos, gané la general, la Comarathon de mi categoría, y quinto la general, con los gurises. Así que imaginate, una carrera muy particular para Río Pinto. Y bueno, y una carrera, digo siempre lo mismo, una carrera bastante rutera, lo que es Montambay, ¿no? Y bueno, acá tuvimos que entrenar con mucha transmisión, por muchos días, porque la subida era muy pronunciada, y más o menos te demoraba unos 30 minutos subiendo para arriba. Entonces imaginate que tenía que usar mucha transmisión. Y nada, se preparó bien, pudimos lograrlo con el trabajo y con el conocimiento que uno tiene. Así que nada, contento. Estamos en el Montambay, que lo vemos ahora en otras oportunidades, ¿no? Sigue creciendo, no fue una moda, ¿no? Se ha mantenido y cada vez se potencia más. No, yo que se me va a moda, es muy duro, ¿no? De lo que hablamos siempre, es muy sacrificado. Agua, barro, pasto, muy duro, ¿no? Seguimos corriendo, lo poniendo los 100K. Corrimos este año también con un nivel espectacular. Nos ganó Eric Facundo con 25 años, y yo con 47, imaginate quedar segundo y tercero con Daniel Aguiar, que estaba Rodrius Conei, estaba mucha gente. ¿Y ciclistas que están corriendo vuelta ciclistas de Uruguay, rutas? Exactamente, un nivel de otro tipo. Pero bueno, nosotros tenemos unas condiciones, hace 10 años, 11, que venimos con la montaña, sabemos cómo manejar un trillo, cómo manejar un pasto, la transmisión, ¿no? El plato es diferente, un 36. Así que nada, contento, más ya que uno tiene sus años, ¿no? Pero también sabe cómo preparar, cómo descansar. Así que nada, muy contento y seguir en esto que a uno le gusta. Y bueno, tengo unos gurises ahí que estoy dando una mano siempre entrenándolo y eso, para que puedan surgir un poco. Y bueno, es eso, sumar lo que uno sabe, ¿no? Tiene sus particularidades, ¿no? El montamai, por eso muchas veces no es solamente esa velocidad que se puede tener quizás en el ciclismo de ruta, sino también otras cosas, otros factores, ¿no? Que alteran lo que es el circular de la vigilancia. No, claro. Lo que pasa es que la montaña es un plato 36 y los rutinos corren un plato 54. El estado físico, yo corro a pata en montaña, son 3 horas en bici montaña, es un estado físico diferente a la ruta. La ruta es mucho más velocidad, esto es más resistencia. Acá va siempre, el pulso va a 180, 190, todo el día va ahogado. La ruta no, la ruta tiene recuperación, tenés rueda. Acá no hay rueda. Hay momentos que tenés rueda y hay momentos que no, porque hay pasto y bueno, y ahí ya no, si no tenés pata no vas. Entonces como que... Bueno, y también lo psicológico, que te podés caer en cualquier momento y quizás, bueno, han habido accidentes fatales en esta misma carrera, ¿no? Por lo que son las montañas y demás, eso también debe pesar lo psicológico. Claro, claro, no, no, eso es... La montaña en realidad es que no se cae el que gane, ¿no? Es la realidad, porque una piedra, venís bajando a 40, agarrás una piedra, un bache y tenés que saltar la bici, venís a 50 kilómetros de prueba, 60, tenés que mover mucho la bici, manejar mucho. En realidad la montaña es eso, la ruta más derecho, ruta prolija, acá tenés pozo, acá tenés agua, acá tenés barro, se te cae en 4 o 5, tenés que esquivarlo. Entonces es muy técnico la montaña, en realidad es muy técnico, con el tiempo tenés que aprender esas cosas, ¿no? Por suerte, mi carrera deportiva desde hace 11 años nunca me caí en montaña, sí, caídas leves, chicas, pero no de esa magnitud, ¿no? Porque yo en realidad a Río Pinto ya hace 11 años que voy y bueno, y es bastante riesgosa, siempre uno baja, como te decía, yo este año bajé bastante ordenado por lo que era, yo estaba entre los 10 mejores y terminé los 35, 40 en la bajada y faltaban 60 para llegar, y se me fueron. La diferencia la hice subiendo después, busqué más, no arriesgar tanto en las bajadas, sino el físico para poder agarrarlo después de atrás, ¿no? Para no arriesgar no quedar tirado, ¿no? Porque después una lesión te cuesta y ya en realidad una caída de esa, ya creo que a veces uno se cae, ya no vuelve más, ¿no? Porque la montaña es eso, mucha piedra, mucha cosa que, bueno, lo estás viendo a veces en la carrera, se lastiman mucho, ¿no? Bueno, Diego, felicitaciones y bueno, queríamos también que la gente de Libertad sepa de lo que fue este logro, entre los 10 en tu categoría, con más de 700 corredores, impresionante y bueno, el agradecimiento y me imagino prepararse ya para el año que viene y seguir toda la temporada, ¿no? Que siga full acá en Uruguay. Sí, sí, la idea es esa, estamos preparando para ir a un campeonato del mundo de XCO, que es lo que me gusta, es la categoría, así que nada, estamos haciendo un par de cositas que a uno le gusta, que podemos todavía, que es una categoría que es muy competitiva, imagínate que el que ganó quedó a los 12 en la general de 5.000, de mi categoría, el que me ganó a mí quedó a los 12 en la general, con todos los élites, ¿no? Entonces, claro, una categoría que es muy fuerte, que en realidad, bueno, nos demostramos acá que 40 y pico años no tenemos rivales en mountain bike, así que imagínate, tenemos un buen nivel, que no es como la ruta, que a veces unos años pasan y precisa de velocidad, precisa de cosas. Acá la montaña es manejo, técnica, y bueno, es fortaleza, es otro tipo de cosas que se puede correr y se puede competir en lugares que uno está apto para eso, ¿no? Así que nada, a seguir eso, y bueno, como digo yo siempre, los gurises que se motiven, que está bueno, que hay Panamericanos, que hay cosas que se puede hacer, y la ruta lo limita mucho, porque en realidad correr ruta y vuelta, viste que lleva un gasto, y acá son carreras de un día o de dos que lo puede hacer, pero lleva menos y bueno, podés tener buenos logros, ¿no?